México, donde los espacios culturales son realmente diversos, donde hay lugares considerados únicos y forman parte de una expresión que construyen el imaginario colectivo de una sociedad trascendental y de amplia fama en el mundo. Es la Cantina Mexicana, espacio que en este momento de nuestra historia ha generado un gran impacto y como en todas las historias, algo la está transformando. Si algo distingue a nuestra nación es su variedad cultural, su colorida y enérgica historia y por supuesto, su gente. Y dentro de su cultura está la Cantina, espacio que goza de características que aún esperan a ser definidas. Más allá de la historia de estos lugares, que parecen haber existido desde el inicio de la civilización, el caso mexicano cuenta con tradiciones, cultura y cambios que esculpieron este importante espacio de las urbes y pueblos mexicanos y que para muchos pudiera ser considerado único en el mundo. Existen distintas opiniones sobre los verdaderos orígenes de las cantinas. Aunque sin una precisión milimétrica, muchos aterrizan su origen en algún punto del siglo XVI. Lo que sí es indudable es que se les conocía como tabernas y que únicamente expendían vino blanco y tinto de manera discriminatoria, pues mujeres, negros e indios libres, tenían restringido el ingreso. Pero ante la demanda de estos nuevos establecimientos, era evidente que el producto que comercializaban tenía que abrir las brechas de nuevos mercados. La historia nos ha enseñado que las intervenciones extranjeras han sido duras etapas de las naciones. Sin embargo, para bien o para mal, también hacen aportaciones culturales. Cuando a mediados del siglo XIX, las tropas estadounidenses dejaron sentir sus exigencias en territorio nacional, las tabernas se fueron transformando en bares o salones al estilo del viejo oeste. Con todo, y pianista y unas cuantas señoritas, como aquella famosa Kitty. Mira, los Texas Ninjas eran grupos de texanos mucho muy violentos, que se les utilizaba sobre todo cuando había invasiones de los indios, los indios salvajes como ellos les llamaban. Y ellos no habían venido con la invasión norteamericana, no. Sencillamente se les mandó llamar cuando se tomó la Ciudad de México. Eran conocidos por matones. Además de matones, eran naturalmente alcohólicos, porque lo que más frecuentaban y lo único que frecuentaban eran las cantinas del viejo oeste. Ahora, esas cantinas del viejo oeste a su vez eran burdeles también, y también promovían la música de la época, pero la música corriente, la música que no se tocaba en los salones. También, por esos años, las tiendas de abarrotes ya daban servicio de tragos, por lo que se les fue conociendo como vinaterías. Los productos se diversifican cuando los estadounidenses trajeron el whisky y algunos estilos de cerveza desconocidos para los mexicanos. El México de los siglos XIX y XX estuvo inmerso en un gran número de conflictos bélicos, saliendo de la guerra con Estados Unidos, de dos guerras civiles y el nacimiento de la época de las reformas juaristas, otorgando al Estado la oportunidad de normar todos los aspectos de la vida nacional. La taberna no sería la excepción. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se otorga por primera vez un permiso de funcionamiento al bar El Nivel, espacio ya muy famoso en la ciudad para la época. Años más tarde, Porfirio Díaz ratificaría el permiso, y con este, se hace oficial el establecimiento, por lo que desde entonces y hasta la actualidad, se le considera la primer cantina de México. Sin embargo, aún para esta época, había limitantes en el acceso de ciertas personas, y que se puede observar en los rótulos y advertencias de las más viejas cantinas alrededor del país, marcando el famoso mito que perduraría hasta la época moderna. Yo creo que siempre fue marcado por la ley, muy planteado, muy acentuado por el código civil que había antes. La sociedad era mucho más cerrada en ese aspecto también. El reconocimiento del Estado hacia estos espacios generó una mejor administración y el surgimiento de más cantinas y bares, además de traer una nueva distinción, los comensales. El ejemplo más cercano y que hasta nuestros días está presente, es el reconocidísimo bar, La Ópera, que en su momento, se focó solo en la atención de clientes exclusivos, aristócratas, burgueses, y miembros de las más altas esferas de la política porfirista. La Revolución Mexicana buscó la igualdad política y social. Dejó a más de un millón de muertos, pero también nos heredó un cambio cultural que dio al mexicano una identidad distinta a las costumbres vividas en el porfiriato. Son los hombres de a caballo, campesinos y demás sectores de la clase trabajadora y de la oposición política los que esculpirían esta nueva faceta de nuestra historia y sin excepción, la cantina también sufriría un cambio. Lo más destacado de la cantina en la Revolución es cuando las tropas entran en contacto con estos espacios de la Ciudad de México y fue cuando Emiliano Zapata y el general Francisco Villa se enteraron que la ópera era exclusiva para la gente adinerada, por lo que decidieron visitarla con personas de su ejército. Puro calzonudo y sombrerudo según la gente de ese entonces. Ya dentro de la cantina el general Villa disparó un balazo que quedó incrustado en el techo del lugar y aún hoy en día se puede observar rodeado de muchas historias al respecto. Ahí, en la reconocida ópera nace este nuevo estereotipo de bebedor mexicano el masculino, revolucionario marcando uno de los grandes hitos de la historia de la vida cotidiana de la ciudad y por supuesto de la cantina. La época postrevolucionaria marca el inicio de la reconstrucción del Estado con nuevas instituciones como Petróleos Mexicanos la creación de Ciudad Universitaria y el destacado Cine de Oro Mexicano donde la cantina pasará a estar presente en la cultura popular eso sí con una herencia que va desde elegantes salones de baile hasta pulquerías del siglo XIX pero sería el cine quien llevaría hasta las miradas del mundo la visión popular de lo que es una cantina mexicana. Pero además del legado que nos heredó el cine hay un detalle que relaciona a las cantinas mexicanas y que marcaría la historia universal fue en el año de 1955 en el bar Carlton ubicado a unos pasos del monumento a la revolución donde, tras varias horas de plática Ernesto Guevara y Fidel Castro discutieron el porvenir de la isla caribeña la gestación de la revolución cubana había iniciado La tradición cantinera estaba marcada por algunas transformaciones sin embargo el tema de quién podía entrar y quién no aún estuvo presente durante casi todo el siglo XX pero en lo que respecta a las mujeres algo cambiaría Me dejaste como un oído sin cerilla como un diente sin masilla y la masilla eres tú Me dejaste Me dejaste como la bella durmiente como camarón en la corriente y el corriente eres tú Me dejaste como un borracho sin cerilla como un bebé sin su mamila y el mamila eres tú creerás que estoy sufriendo que ansiosa espero tu regreso Sin ti yo soy la que salió perdiendo pero perdiendo mis complejos ahora me vengo me subo me bajo me voy y la paso a brotar me dejaste como un oído sin cerilla Fue en el año de 1982, en el marco del primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde se derogaría la prohibición del acceso de mujeres a las cantinas. Las mujeres pasan a formar parte de este espacio de convivencia, trayendo consigo un cambio monumental a esta institución. Que ya no haya esa cuestión tan limitante de solamente hombres, es mucho mejor para todos, para mujeres, para hombres. Pero yo creo que ya el hombre está acostumbradísimo a ver a las mujeres en los bares. Las mujeres se dan su lugar, yo creo que no, para nada. Como todo, la cantina también está cambiando. El imaginario colectivo de una tradición pudiera estarse quebrantando. Con las nuevas generaciones, el universo de la cantina pudiera estar expuesto ante un dilema. Se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo la cultura de la cantina a través de las generaciones. Las cantinas botaneras tradicionales no son como lo eran hace, no te digo hace 30 años ni 20, no son como lo eran hace 10 años incluso. Entonces, pues esperemos que la cantina se siga. Evidentemente tendrá que adaptarse y evolucionar, pero que se mantenga la cultura de la cantina tradicional, eso es importantísimo. Si los cantineros se saben adaptar a las nuevas generaciones, la cantina va a permanecer por muchos años. Si no, si nos aferramos a que la cantina tiene que ser como lo eran en los tiempos de nuestros papás o de nuestros abuelos, no veo un buen destino para las cantinas tradicionales. Digamos, está empezando a haber una especie de mezcla y ahora la cantina tendrá que ser un nuevo híbrido que nazca a partir de esto. Por ejemplo, algo distintivo de la cantina es la música. Siempre ha habido música característica que se va a escuchar en una cantina tradicional. Hace años eran Chava Flores, eran los tríos. Esperemos que entren en razón y empiecen también a recordar y que nunca se olviden de Antonio Aguilar, de José Alfredo, de esa música y de la sana convivencia que es una cantina. Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. En cadena de Macondo sueña, don José Arcadio, y antes la vida pasa...